Oscar está con nosotros en todo pelota, muchísimas gracias por estar en Carve Deportiva de Uruguay, Hamilton, mi nombre es Oscar Velo, muchas gracias por atendernos, ¿cómo andás? Hola Oscar, bien, gracias a Dios, por aquí viendo la Eurocopa. Sí, claro, aparte un partidazo, España-Francia. A ver, comentame un poco el primer tiempo, ¿qué te dejó el primer tiempo? No, me dejan dos equipos parejos, España ha hecho dos goles, ha sido contundente, pero el partido está bien parejo, no domina mucho España, tampoco lo domina Francia, pero el partido es muy interesante porque se ven las individualidades que al final en estos partidos son las que marcan diferencia, entonces es un excelente partido lo que estoy viendo ahora. Bueno, muy bien, como ha sido verdaderamente varios partidos de la Eurocopa. Hamilton, mañana hay un partidazo entre Uruguay y Colombia, semifinal de la Copa América, Colombia viene siendo uno de los equipos más interesantes de este torneo, Uruguay también ha mostrado una cara muy buena y viene de eliminar nada más y nada menos que a Brasil. ¿Cómo ves, siendo colombiano lógicamente, pero habiendo jugado en nuestro país, ¿cómo ves el partido de mañana? A ver, ese es un partido muy difícil, yo le digo a mis amigos, por ejemplo, estoy hablando aquí con muchas personas, que yo le digo, muchachos, ojo que Uruguay nos ha ganado en Barranquilla, Uruguay viene a ganarnos, es un partido muy duro porque la selección uruguaya tiene un muy buen nivel, un muy buen nivel, Colombia también está en un muy buen nivel, pero Uruguay ya nos pegó, y cuando uno pega, uno se siente con mucho más confianza, es un partido totalmente diferente. Yo pues quiero que Colombia gane por obvias razones, pero es un partido de pronósticos reservados. Muy bien, sí, acá también lo vemos como un partido parejo entre dos de las mejores selecciones, pero siendo sincero también, o siendo objetivo, desde el punto de vista del juego, por lo menos yo lo veo a Colombia como más suelto, con un nivel individual de alguna de sus piezas de mitad de cancha para adelante, como para decir que tiene cierto favoritismo a quedarse con el partido. Mira, si vos me decís a mí, el favorito es Uruguay, el favorito no es Colombia, por historia, por todo, Uruguay es el favorito, no es Colombia, Uruguay es el favorito, Colombia andando en un nivel superlativo, sí es verdad, está jugando muy bien James, Jaime, Aria, Luis Díaz, todos los jugadores que entran, John Córdoba, marcan diferencias, meten gol, el técnico, el técnico en esto de México de Colombia, tiene donde echar mano, o sea, el que ponga, el que ponga le va a resolver, entonces es un partido dificilísimo, pero el favorito no es Colombia, el favorito es Uruguay, el favorito es Uruguay, por la historia, por todo, el favorito es Uruguay, Colombia está jugando muy bien, pero Uruguay también está jugando muy bien, es Uruguay que yo veo, aguerrillo, que sabe tocar la pelota, que ya no tira el pelotazo, que ya sabe moverse, que ya es diferente, es diferente y la garra charrúa es jodida, es jodida, es un partido muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muy bien, muy bien, si pudieras elegir, si te dicen Hamilton, tenés el poder de que un jugador de Uruguay no esté mañana en la cancha, ¿quién te gustaría que no esté de Uruguay? Por lo bien que está jugando. Valverde. Valverde. Que no juegue Valverde. Muy bien, muy bien. Es un jugador desequilibrante, tiene un desplazamiento físico, que hace rato no veía eso en el fútbol. Es inteligente para jugar, es aguerrillo, es otra cosa, es otra cosa. Y haber salido campeón con el Real Madrid, todas esas cosas, a uno lo van puliendo y a uno lo vuelven mejor jugador. Y la verdad que si, yo quisiera que no estuviera Valverde en la cancha. Vio que cambió mucho el estilo de Uruguay con la llegada de Bielsa, Hamilton. Jugamos a otra cosa ahora, habló mucho de la garra charrúa, de lo que siempre hemos mostrado como esencia en nuestro fútbol. Pero ahora con Bielsa, ¿estamos jugando diferentes? ¿Ustedes notan que Uruguay juega a otra cosa? Sí, 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 no, total, total, tengo. Es un equipo que mete aguerrido, son jugadores que no dan pelotas perdidas y aparte solo están colocando el talento. Ya, un ejemplo, te voy a hablar pues, yo conocí a Uruguay, antes de ir a Uruguay yo conocía, siempre me gustó el fútbol uruguayo. Esa vaina de Francescoli, de Estolaza, del Polilla da Silva, de todos ellos, siempre me gustó Uruguay, siempre, siempre, siempre. Pero ya le han colocado algo diferente al fútbol. Ya no es tanto pelotazo a los yazos, saben jugar, saben manejar las facetas. Si hay que pelear, pelean. Si hay que jugar, juegan. Entonces eso lo hace un equipo, eso lo hace un equipo muy peligroso. Eso lo hace un equipo muy peligroso. Y Colombia ya también aprendió esas facetas. Yo veo a Colombia peleando, si hay que guapia, guapia. Si hay que jugar, jugamos. Ya Colombia hace goles de tiros libres, de tiros de esquina, en la pelota quieta. Entonces todas esas cosas Colombia las ha aprendido. Entonces, por lo tanto digo, para mí es un partido de pronóstico reservado. No me decís quién va a ganar, no sé quién va a ganar. ¿Quién se inclina? Yo quiero que Colombia se incline. Ya, pero Uruguay es muy peligroso. Para mí, para mí, para mí. De ese partido sale el campeón de la Copa. De este partido en Uruguay, Colombia sale el campeón de la Copa. Muy bien. Para mí. Y más de tu rol de entrenador, bueno, por lo que estás viniendo diciendo también. ¿Dónde crees? ¿Cuáles crees que son las armas de Colombia para poder lastimar a este Uruguay de Bielsa? Las armas de Colombia, James, James está jugando un fútbol muy exquisito. John Arias, que es el complemento de él, y los delanteros. Los delanteros de Colombia hoy están dulces con el gol, están superlativos. Juegan sin temor, son agresivos, son fuertes. Cuando chocan, ganan. Y cuando uno gana los duelos, gana los partidos. Entonces, para mí, esa es la más peligrosidad que tiene Colombia contra Uruguay. Hamilton, ¿y qué se dice de, porque vos decías, Uruguay nos ha golpeado. Aquel triunfo en Barranquilla, tan recordado, 3 a 0 a Colombia. Fue muy importante haberle ganado por esa diferencia allá en Colombia. En una ciudad que siempre fue complicada para Uruguay, por la temperatura como es Barranquilla. El último partido que les terminamos empatando, también ya habíamos empatado. En Barranquilla no nos han ganado últimamente, pero sí nos han ganado y nos han dejado afuera de competencias importantes. Como en el 2014 en el Mundial de Brasil, en el 2021 también en la Copa América de Brasil. ¿Qué se habla allá en Colombia con respecto a las veces que la selección colombiana en competencias o de Copa América o de Mundial han eliminado a Uruguay? A ver, Colombia está positiva. Colombia cree que le va a ganar a Uruguay. Yo también creo que Colombia le va a ganar a Uruguay. Yo creo que Colombia le va a ganar a Uruguay. La gente está volcada contra la selección. Bueno, vos y te repito, acá el ambiente es de triunfalismo. Ojo, respetan mucho a Uruguay. No estamos montados en el carro. Vamos a golear a Uruguay. No, no, ellos saben que Uruguay es un excelente equipo. Y la gente sería una decepción muy grande si perdemos contra Uruguay. Pero la sensación es que la vamos a ganar a Uruguay. Muy bien, o sea que ven un ambiente triunfalista, aunque nos respetan. Vos decías las principales armas, tal vez la pelota quieta de James, el juego aéreo que tiene Colombia. ¿Dónde crees que, más allá de que mencionaste también armas positivas que tiene Uruguay como para lastimar a Colombia, vos decís algo bien, Isaac, que creo que tiene mucha razón, hace un ratito en la conferencia de prensa. Tanto Uruguay como Colombia, ambas selecciones, atacan mejor que lo que defienden. ¿Crees que es así? ¿Que puede ser un partido abierto? Colombia defiende bien. Bueno, Colombia no defiende mal. De pronto, por el estilo de Bielsa, de sacar al equipo, porque Bielsa es un técnico que le gusta proponer. Y cuando uno propone, uno deja espacios. Cuando uno es espacio atrás, uno necesita que los centrales, que las defensas sean muy inteligentes para cubrir los espacios. ¿Ya? Entonces, Colombia tiene un juguero muy rápido, muy rápido, muy rápido, y que andan en un universo superlativo, protético. Mirando el partido desde ahí, desde esa óptica, yo sé que Bielsa va a proponer, yo sé que Bielsa va a sacar al equipo hasta la mitad del campo, y Colombia va a tener mucho recorrido para atrás, para poderle hacer daño a Uruguay. Bueno, Colombia tiene muy buena defensa. Son rápidos los centrales, son rápidos y son inteligentes. Rápidos e inteligentes. El partido, por ejemplo, te repito, ese partido de mañana, el que menos se equivoque es el que va a ganar. Hamilton, este año se retiró de la selección, Edinson Cavani, lo viste crecer y arrancar en esto del fútbol. Después te sorprendió toda la carrera que hizo Edinson, vos que compartiste con él, que lo tuviste cerca, desde cuando iba iniciando su carrera profesional. ¿Te esperabas un Cavani así? No, no, no me sorprendió, no me sorprendió porque cuando uno tiene su objetivo claro, cuando uno sabe aprender, porque Cavani sabe y supo aprender, no me sorprendió donde llegó, lo alto que llegó, la verdad que Cavani rompió el molde excelente, excelente delantero, delantero es guapo, aguerrido, peleador, no da pelota por perdida. La verdad que no, la carrera de él no, 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 no me sorprendió. Si te queda de anécdota, yo le colaboré a Cavani para ir al Manchester United, si te queda de anécdota. Mira, a ver, contanos un poco. Yo hablaba con Río Ferdinand para llevarlo a él al Manchester United y yo hablaba con Cavani, y con Gaggione, el hermano, entonces... Juliel Mone. Gaggione, eso, entonces, no, no, excelente pelado y su carrera muy buena y bueno, todos nos tenemos que retirar algún día y bueno, pero el fútbol que ha dejado y lo que ha hecho, por el fútbol uruguayo, a nivel mundial, lo que representa Cavani, la verdad que me quito el sombrero. ¿Agarró algo de Ricard de definición, Cavani? ¿Te imitó alguna cosita de aquel Ricard? Ay, la anécdota, sí, yo le ayudé. Bueno, y te repito, yo le ayudé, el que aprendió fue él. Claro. Ya, fue él, 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 él puso su voluntad para poder superar, para poder aprender. Y creo que algo, pues, de lo que hice algún día en la vida, se lo pude enseñar a él y gracias a Dios, para él y toda su familia, las cosas le salieron bien. Vos también eras muy buen definidor, ¿eh? Acá en Uruguay diste clase de definición. Eso lo aprende uno. Yo, yo, como yo le digo a los muchachos, yo tengo escuela de fútbol, yo tengo un club y nosotros jugamos torneo nacional y todo, y yo le digo a mis peladitos, tienen que aprender, tienen que sacrificarse, tienen que dormir temprano, tienen que comer bien, el fútbol es un deporte de contacto, de mucha despliegue físico, y si uno no se hidrata bien, si uno no come, y si uno no mira los espejos, mirar al fenómeno Ronaldo, yo le digo, miren a Ronaldo, ellos les muestran los goles de Cavani, les muestran los goles míos, vea, Cavani, yo les digo a ellos, Cavani cuando jugaba en Uruguay, Cavani definía a la misma velocidad que corría, y eso no se puede hacer, porque uno pierde control, hay que hacer un freno, hay que bajar un cambio, todas esas cosas Cavani las aprendió. Yo también en alguna época también me enseñaron también regoles, y como yo le digo a ellos, yo le digo a los jugadores, yo a ustedes no los estoy entrenando para la perfección, porque perfecto, todo mundo comete errores, yo los entreno a ustedes para que cometa menos errores, errores van a cometer, pero el entrenamiento los lleva a ustedes a cometer menos errores, uno tiene que convivir con el error, entonces, Bobito, repito, excelente Cavani, Cavani excelente, gran crack. Hamilton, ¿viene a Uruguay de vez en cuando o hace tiempo ya que no nos visita? Hace rato no voy a Uruguay, pero sí ha ido, pero hace rato no voy a Uruguay, y bueno, esperemos a estos días que pueda presentar la oportunidad de ir por allá. ¿Cómo no? Vos sabés que tengo una anécdota con Hamilton, la quiero contar al aire, ¿se acuerdan de aquel partido en Quito, Ecuador-Uruguay, que terminamos ganando con gol de Forlán, que nos permitió ir al repechaje para después clasificar al Mundial de 2010? Ese partido yo lo vi en buceo con un amigo colombiano, que jugaba en Phoenix conmigo, y estaba Hamilton ahí en la casa. Estaba Hamilton con su señora esposa, estaba Libis Arenas también, aquel arquero colombiano que había jugado en la Sub-20, y bueno, festejamos todos el triunfo de Uruguay. ¿Te acordás de esa anécdota? No de mí, obviamente, pero de haber ido a una casa en buceo, de ver el partido ahí, ¿te acordás de eso, Hamilton? Sí, 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 sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Con amigos colombianos que vos tenés acá en Montevideo. Sí, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo. Claro que me acuerdo, total. Me acuerdo, me acuerdo de la... sí, me acuerdo. Ha cambiado mucho acá Hamilton Danubio, de aquel Danubio que fue campeón uruguayo, que además era fuerte, que tuvo la posibilidad de traer un jugador de tu categoría, de tu calidad. Hoy ha cambiado mucho Danubio, le tocó descender en su momento, le ha costado volver, económicamente complicado. ¿Tenés contacto con gente de Danubio? Sí, yo hablo mucho, yo hablo mucho con... todos los días no, pero tengo contacto con el Coco Conde, con Damián Santín, todos técnicos ahora. Hablo mucho, a veces hablo con el Bola Lima, sí, 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 la verdad que tengo un contacto con la gente de Danubio. Hamilton, le agradecemos muchísimo estos minutos en Carro Deportiva, acá en todo pelota, ha sido un placer. Bueno, no le puedo decir suerte para mañana a Colombia, porque la verdad que queremos tener nosotros un poco más de suerte. Pero que salga un lindo partido, por lo menos. Eso es normal, ¿y cómo no voy a querer que gane Colombia? ¿Cómo no vas a querer que gane Uruguay? Tranquilo, no pasa nada. Pero pará, me dejó pensando lo que dijo Hamilton en el correo de la entrevista, dice, el favorito es Uruguay, pero va a ganar Colombia. O sea, nos quiso mufar. Muy bueno. Giricocho, giricocho, giricocho. Se sacó un poquito de responsabilidad, me parece. No, 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 no. No. Mira, escúchame, escúchame, escúchame. Colombia tiene una Copa América. Sí. ¿Cuántas tiene Uruguay? 15. Sí, una diferencia, es cierto. Ah, bueno. ¿Quién es el campeón mundial? Bueno, pero siempre en la prioridad es. Ah, entonces, ¿quién tiene más Copas Libertadores? Sí, la verdad que la historia está inclinada hacia el fútbol uruguay. Pero Hamilton, en los últimos años, en los últimos años nos han eliminado ustedes. La historia, entonces, no, la historia hay que respetarla. Ah, que se puede cambiar, sí se puede cambiar, pero estás peleando contra un campeón del mundo. Muy bien, eso se llama respeto. Respeto. Hamilton, muchísimas gracias, ha sido más que amable. Bueno, Dios los bendiga. Que pasen muy bien, ¿eh? Hamilton Ricard, qué jugador Hamilton Ricard, ¿eh? Linda nota. Precioso. En Danubio lo recuerdan con muchísimo cariño, hizo una dupla atacante con Cavani muy buena en su momento también, campeón uruguayo, tiraba muy bien los penales, ¿se acuerdan? En un momento se decía que tenía problemas para caminar una pierna, realmente Hamilton en Danubio hizo, marcó un furor en su momento. Las cinco de la tarde con seis minutos, todos ustedes van a hablar también con nosotros al 0949910, a muchos ya los escuchamos, de cómo tiene que jugar Uruguay mañana, quién va a detitular en el lateral derecho, quién tiene que suplir a nadie.